El tema de la estrella es un asunto que está caminando en una posible concesión para que sea un privado el que se encargue de su manejo y no tener que estar como gobierno invirtiendo en ello. Es más útil invertir 100 millones en caminos, que es lo que se destinó en el presupuesto de egresos del Estado 2022, que en ese armatoste. Pero también hay que mantenerlo, lo hemos mantenido. Pero el manejo ya tiene que ser, y la inversión tiene que ser, de un privado. En todo, me decían los antecedentes de todo, en toda Latinoamérica no existen ruedas de la fortuna de ese tamaño que las manejen los gobiernos. Los gobiernos las entregan a privados que las manejen, para crear condiciones de beneficio al Estado. Nunca se podrá recuperar la inversión inicial. Ese es parte de lo que se decidió por otro gobierno, el de Rafael Moreno vaya a invertir un mundo de dinero. Pero el manejo debe ser de un privado, y debe ser una concesión. No de esas concesiones que se firmaban antes de cláusulas leoninas en favor de privados y en agravio del interés del Estado, no. Algo que sea redituable también. Entonces, estamos trabajando en eso. Pronto va a haber un anuncio al respecto. Está a punto de...